Ahora vas y me dejas al compás del desamor Con el alma entreabierta entre un maremoto de dolor Ahora vas y me dejas por los laberintos del rencor Huyes y me condenas a una libertad sin ti donde ya no hay consuelo Y si te das, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin Y si te das, que alguien se apiade de ti, que los tormentos vivan y dejen vivir Vivan y dejen vivir Tanta paz te lleve como calma me dejaste Ahora vas y me dejas con ese compás del desamor Quedará en tu conciencia que habré sido un gusto, venedor Y si te das, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin Y si te das, que alguien se apiade de ti, que los tormentos Y solo me queda pedir perdón al sol Por haberle dado la espalda Por haberle dado la espalda Solo me queda pedir perdón al sol Por haberle dado la espalda Por haberle dado la espalda Por haberle dado la espalda Por eso de mi madruna Y si te das, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin Y si te das, que alguien se apiade de ti, que los tormentos Y si te das, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin Y si te das, que alguien se apiade de mí, que los tormentos Vivan y dejen vivir Y tanta paz te lleve, como cálmame dejarte Y... ¡Olé! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!